Bueno, dígame entonces lo que le dije. Ya le dije ahorita, quítate, tú estás tan mal que hasta el sonido se va. Anda la porra. ¿No tiene corchoneta? Corchoneta en mi casa, en mi casa nada más. Aquí no tenemos, se me acabó ayer. ¿Y no tiene coqueta de esa de juego de tres piezas? ¿Cómo digo? Una coqueta de esa. No, pero tenemos una muleta muy buena para cualquier caída, si se quiera. ¡Ay, sabía! ¡Mire, mire eso, hombre, mire! ¡No, oígame aquí la niñada, señor! ¡Ay, le dio el rostro! ¡Oh, pero qué barco es tan grande! ¡Ay, Dios mío, mire, oígame! ¿Qué, qué, qué, dígame? Mire, por estar usted bromeando lo que le ha pasado, fíjese en eso, hasta la media se le ha robado. ¡Ay, Virgen de la Alta, gracias, qué golpe tan grande! ¡Ay, Dios mío, oígame, dígame! Un golpe hechicito me he dado. ¡Mire, pero atiéndame! ¡Pero me ha dado un golpe, señora, a medida que lo atiende, me ha dado duro! ¡Pero oígame lo que le voy a decir, entonces aquí no hay nada, de nada! Sí, aquí hay de todo, de todo, pero no lo que usted quiere. No me lo puede conseguir los discos para la tarde. ¿Discos de Jorge Negrete? Sí, de los Jorge Negrete. Ni para la tarde, ni para la noche. ¿Y de los de Panchito, tampoco? ¿Qué Panchito? Bueno, entonces usted no tiene nada, yo me voy. Es trono de usted, hombre. No, pero ¿de qué se habrá? O sea, que vengo yo aquí... ¡No, venga, no venga! ¡No, si es de eso! ¡No, venga! Uno que está aburrido, usted está viniendo a él. Mira el golpe, yo me he dado, venganme, me veo más grande. ¡Pero, hombre, quítate ahí tú! Bueno, mi hermana, usted se va a gustar hoy, porque voy a matarme como un solo perro que voy. Buenas tardes. Saludo. Oye, yo creo que aquí nos equipamos. Hermano, mire, nosotros no vamos a casar, entonces queremos conseguir alguna... Hermano, felicidades. Muchas gracias, doña, felicidades, felicito. Pues mira, ya está aquí, todo está aquí. Mami, mira la mata, mira, hay una mata a la puerta de la casa, mira, ahí. Esta es. Mira, aquí está quieta, que nada más. Mire, Sofes, Pai. Esta es de Farfán, esta mata. ¿Eh? De Farfán. No, de San José. Allá de San José. Toma, mírese, está ahí para acá. Ah, mira. Igualito de tela, miren. Vamos a cogerse esto. Mire, esta muleta para cualquier cosa. ¿Usted no quiere una muleta? No, 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 muleta no. Tú no me vas a dar, mami, tú no, 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 muleta no. No, 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 nada de muleta, mira. Mira, mira que me quedó ahorita más buena. Pero, mami, mecedora para qué? Oh, para sentarse a uno de esa... Y tú te vas a sentar viendo tanto oficio. Tú tienes que cocinar, tienes que trapear, tienes que lavar. Tú no te vas a sentar, no me te vas a poner la cortina. Mira, esta cara de clavo, este, este, el bastillo. No, 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 allá no va a haber cortina, no, no. Te sientes miserioso. Mira, ¿cuál es la batidora? Es que la ventana de estas cosas es muy grandísima. Pongo Charlie Sidro con... No, 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 eso no, eso no me dio uso, no, no usa rojo. No, 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 no. Para limpiar la casa es amplio. No, 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 no. No, allá hay un swap también. ¿Y vamos a correr? Y hay otro swap ahí. No, pero yo me coba ahí, yo tengo uno allá. Ah, tú me coba ahí, yo voy a llorar en mi casa. Mire, son más pequeños. Perdón, déjeme dos palabras. Zapatos para, para caminar, entrar acá. Joven, mire, mire eso. Son cosas para la casa. Para levantarse. El juez, Alexi, dice tú y yo, lo dejó. Este quiere, mire, pero, ¿eh? Que no, 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 nada personal, no, cosas para la casa. ¿Y esta? A mí esta la palita, está muy bonita. Ella está, es el polvo, tú sabes, pero ella está buena. Ella está buena, tú vas a querer la lámpara, mire. Acuérdate que va a funcionar la luz, mire. Sí, la luz se va, mire. Estaba sin cuantidora. Tú no has visto la... Tú no estás en el coche, tú no estás en el coche. Pero él mete los jugos ahí en la olla. ¿Los qué? Los jugos. ¿Los jugos? No, 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 no. Esos además son muy caros, ¿no? No, yo te la dejo a la casa. ¿Cuánto vas a querer la lámpara, mire? La tira, la lámpara. Para el decorado de la casa. Dime usted tu cuadro, mire. Ay, qué cosa vamos a ver. ¿Eh? Mira, mira. ¿Usted ha viajado, hola? ¿Qué tiene pasaporte? Sí, yo voy a moca, salcedo. No, mami, pero cuadro no, cuadro no. Mira qué lindo está este cuadrito. Mira qué cuadro, mire. No, 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 no. Llévate la paña, llévate la paña, que tú sabes cómo es. Mira la otra, el mal y el asunto, para el precar. Ay, no, morcilla, no. Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira, entonces nos vamos a llevar el cuadro y la lámpara. No, la señora no. Y la escoba. La, el swap, el cuadro y la lámpara. Siempre es útil tener cosas que hagan parte. Entonces no nos vamos a llevar. Y si a uno le cae una cirimbo, tía, ¡pum! Y se cae duro. Mira esta cara, mami, te la dejo barata. Una cara, mami. ¿Tú quieres la cara? ¿Para ti? No, no, para mí no. No, no, para mí tampoco. Bueno, pues para ti no es buscar empleo, míralo ahí. No, no, no. Entonces, vamos, vamos a apartar el cuadro. Mira, la lámpara. La lámpara. Ah, sí. Lo mandan de allá. Lo mandan de allá. Mira. Mira, el cuadro. La lámpara y el swap. Un teléfono, un teléfono. Un teléfono. Ah, hombre. Un teléfono. El teléfono que no aparece en parte. A nadie se lo pone. No, no. Vamos a llevarnos el teléfono. Aquí no tenemos que bregar con la gente. Mira, una silla para la cocina. Una sillita. Pero no, 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 no. Para las muchachonas. Mire, yo ando con un cheque aquí. Entonces tengo que cambiar. Déjame, con sacarte la cuenta. ¿Cuánto va a ser? Ya vos, cómprame algo más. No, no, no. El cuadro, la lámpara y el swap. Sí. La lámpara. Sí. ¿Dale? ¿Dale 100 pesos ahí, hombre? ¿100 pesos? Pero 100. Pero tú te vas a poner. Con los muebles. Porque te cierra la casa. No, dale el 50. Con los muebles aquellos. Con los muebles. ¿50 pesos? 50 pesos. Oh. No, no. Eh. Está bien. Te voy a dar los 100. Pero pongo, pongo. ¿La 20 de hora? Pongo el mueble. Espérate. Por 100 o el balado. No, coge el mueble. Coge el mueble. Bueno. Coge el mueble. Entonces, ¿100 pesos? Todo es lo que tenemos acá. Y este es el cargado de ñapa. Entonces, mire, yo tengo un cheque aquí. Lo voy a cambiar ahí donde Fernandito. Ahí en la esquina. Vuelvo enseguida. 100 pesos. Ven, mami. Vamos a cambiar. Ya tenemos la mujer de la casa. Pero es que yo digo. Hay que bregar con gente blanca. Que maneje dinero. Un hombre de cheques. ¿Qué te puede hacer esto? ¿Qué hay que hacer en el medio? Y tú también te vales aquí. Es ilíada. Saludos, saludos. ¿Qué tal, caballero? No, comprometa, comprometa, ¿verdad? ¿Aló? ¿Cuánto vale ese cuadro? Está vendido. Ah, sí, esa lámpara. Me interesa esa lámpara. Va a comprarla inmediatamente. Eh, el caballero quiere la lámpara. Sí. Esa lámpara tiene una historia, ¿sabes? Ajá. Y yo se la vendí a un caballero ahí que se enamoró de ella. Ajá. Y esos muebles. ¿Cuánto vale esos muebles para comprarlo? ¿Usted lo va a comprar? Sí. Pero mejor te lo damos porque yo lo vendí. ¿Y ese swap? ¿Cuánto vale el swap? Está vendido, indio. Entonces, ¿quiere bicicleta? ¿Aló? Bicicleta, ahí. ¿Bicicleta? Ah, no. ¿Bicicleta? No. ¿Triciclo hay? ¿Eso de tres ruedas? Ah, triciclo tampoco. ¿Triciclo de tres ruedas? No. ¿Qué mantiene usted? ¿Puede regálame eso o que sea? No, eso está para un caballero que compró. Pues entonces aquí no hay de nada. Mire, yo le voy a pedir. Usted que usted es en la calle, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo soy hombre con una decisión de lo cabeza. Sí. Sí. Eh, yo quisiera como que usted me hiciera un favor a mí. Dígame, dígame. Yo le voy a dar una cosa para que usted la bote por ahí, ¿verdad? La bote se la coja o va a la vender. Yo cojo lo que sea, yo cojo lo que sea. ¿Usted coge lo que sea? Sí, yo cojo lo que sea. Mire, ¿qué me va a regalar? Me quedo con Rice aquí. Va y me doy un viaje y me pa. No puedo vender más. Caballero, hágame el favor. Usted que anda en la calle, cójase esto. Eh, perdón. Usted se la coge, hace con ella lo que quiera, ¿verdad? ¿Una pitola? Una pitola. Ah, pero está cargada. La bote, la bote, la bote, la bote. Yo me quedo, yo me quedo con la pitola aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Y mañana no va mal, yo sé que me voy a... Sí, está en la cabeza de una pitola. Muchas gracias, por favor, muchas gracias. Qué pitola ya yo con estos 100 pesos que he vendido tengo palme. Palme, esta cachucha no es de vestir. Sí, está de cortado. Ay, hermano, mire, me voy a decir que ya yo no lo voy a comprar, ¿verdad? Me va a excusar, pero ahí me quitaron el dinero. Un señor que salió con una pitola por ahí me quito el 100 pesos. Yo me voy a matar yo mismo, ya me voy a matar. Yo mismo me voy a matar. Ya. Ya.